Saludos mentes curiosas y bienvenidos a nuestro primer reportaje de Minuto Animal. El día de hoy les traemos un insecto muy bulloso y particular, las chicharras. Las chicharras pertenecen a la familia Cicadidae y habitan la tierra desde la época de los dinosaurios hace 200 millones de años. Hoy en día se han diversificado en más de 3.000 especies distribuidas por todo el mundo. El ciclo de vida de estos insectos es largo, comienza cuando las hembras ponen sus huevos en los árboles y posteriormente las ninfas caen al suelo para enterrarse durante un periodo de 2 a 17 años. A diferencia de otros insectos, las chicharras no tienen una fase pupal, las ninfas viven bajo la tierra y se alimentan de raíces de árboles. Cuando estas emergen de la tierra suben a los árboles y comienzan un proceso de metamorfosis, donde la ninfa se transforma en adulto con alas, dejando atrás una muda o cascarón vacío llamado exubia. Los machos producen un sonido fuerte y distintivo que usan para atraer a las hembras, pero estas realmente son sordas. Lo que las atrae son las frecuencias de la vibración y este sonido puede alcanzar hasta 120 decibeles, lo cual es comparable con el ruido de una motosierra. Se cree que estos animales sincronizan sus ciclos y emergen en cantidades al mismo tiempo con el fin de saturar a los depredadores y aumentar sus probabilidades de supervivencia. Las chicharras no son animales peligrosos, no muerden ni pican, solo se alimentan de la savia de los árboles y cantan. No se pierdan nuestro próximo episodio de la temporada este viernes en nuestro canal de YouTube y manténganse curiosas. Gracias por ver el video.